¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos YouTube! ¡Mirad señores que estamos aquí descargando! Estamos aquí todos descargando ahí con Giovanni. ¡Ahí saluda! ¡Manitoba! ¡Que viene por aquí! ¡Frasquito! ¡Mano Poema! ¡Manitoba! ¡Lord! ¡2GR! ¡CTA! ¡Vamos aquí descargando el trailer! ¡Que mira qué pedazo de trailer! ¡Y ahí vamos! ¡Que no paramos! ¡Señores! ¡Como siempre! ¡La tienda El Canario! ¡Ya sabéis que tenéis el 12% esta mañana! ¡Hemos estado reventados! ¡Muchas gracias! ¡Y ya sabéis! ¡Todo lo que os vaya haciendo falta! ¡Mirad! ¡Lord ha llegado de todo! ¡Un poquito! ¡Mirad aquí! ¡Manitoba! ¡Cardelino Mayo! ¡Eh! ¡Jilguero! ¡Que son 20 kilos más 2 de regalos! ¡Que vale! ¡Lo mismo! ¡Yo ahora lo pondré en la página web! ¡El Cardelini! ¡El de Jilguero con Chía! ¡Todo! ¡Todos! ¡Los pajaritos que salen! ¡Que han salido ya bastantes! ¡Si tenéis que sacar paritos! ¡Traedlo por aquí! ¡Y vamos que no paramos! ¿Lo ven? ¡Vamos a seguir descargando los palés! ¡Hay otros palés! ¡Otro poquitos más! ¡Y aquí tenemos lo que... ¡Vamos a terminar hoy! ¡Es un vídeo corto! ¡La verdad! ¡Vamos ahí! ¡Está Martinucci! ¡Y aquí tenemos a Giovanni! ¡Vamos con los títulos! ¡Y a continuar! ¡Divaloyo! ¡Aquí tenemos de todo! ¡Pues vamos de aquí señores! ¡Saluda al Youtube! ¡Saluda! ¡Y lo ven! ¡Buen cliente! ¡Un buen hombre! ¡No es! ¡El cliente me da igual! ¡Un buen buen tío! ¡Que por cierto! ¡Vamos a grabarte el vídeo de los mixtos! ¿Eh? ¿Vale? ¡Comprometido que ya! ¡Pues muchísimas gracias señores! ¡Muchas gracias! ¡Ya sabéis que tenéis todo lo que os haga falta! ¡Lor fresquito! ¡Vita! ¡Muda! ¡De todos los tamaños! ¡Todo el arpiste! ¡El cardenalino! ¡Arpiste! ¡Todo! ¡Y mil millones! ¡Gracias por estar aquí! ¡Ya sabéis que tenéis el 12% de descuento! ¡Ya lo sabéis! ¡Aprovecharos! ¡Que está la cosa muy malita! ¡Y os podéis llevar mejor! ¡Las mejores semillas del mundo! ¡Un gran saludo señores! ¡Muchísimas gracias! ¡Y aquí os vemos! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta luego!